Con nuestra siguiente plática que es el color de los superhéroes, Alex Inclier, que es actualmente uno de los coloristas más importantes de la industria del cómic. Para esto, pues decidimos apoyar a la ayuda de nuestro amigo Víctor Manuel Fernández Matoño, que es colorista de Tucán, en su etapa de historietas, de manga, de cómics de superhéroes. Y porque esto nos va a dar una idea de artista, artista, de cómo se puede... las cuestiones de trabajo más que nada, ¿no? Algo que puede ser desconocido para nosotros como simples lectores. Y pues esperamos que les resulte interesante la plática. Le damos la bienvenida a Alex por estar aquí en México en el mundo. Y vamos a participar también con el apoyo moral de Gilberto Chávez. Y pues, los vamos a arrancar con esta plática. Bienvenidos. Sería una corrección, es apoyo inmoral. Gracias. Bueno, antes que nada, yo creo que una de las cosas que a todo mundo le interesa saber es cómo llegas a donde estás. Y yo creo que podríamos empezar, digo, si no es mucha indiscreción, ¿de chelito coloreabas? ¿Cuadernos de iluminar? Sí, sí. De todos, con mis hermanos y hermanas. Y aparte mi hermano y yo coleccionamos los cómics. Y después de leerlos, nos sentábamos a dibujarlos, a colorearlos y de todo. Y llegó a un punto que hasta creamos una pared en nuestra casa de todos los X-Men. Cuando terminamos todos los Avengers y luego, ya ustedes, la pared así, que lo dibujábamos, lo coloreamos y lo cortábamos y lo pegábamos en la pared. Y tenemos la pared de nuestras interpretaciones de los héroes en nuestra casa. Acabas de decir algo muy importante que es la interpretación. Sí, la interpretación. Yo creo que, bueno, antes que se utilizaba el modelo oficial de los personajes y que se mantuvo por décadas, que ahora es un poquito más libre. Cuando llega un nuevo dibujante, cambia un poquito el diseño del traje, el delgado. Todavía, fíjate, DC con Superman, Batman y la Mujer Maravilla son muy, muy quisquillosos. De repente nos piden que, nos dicen que el azul está muy oscuro o no está suficientemente oscuro o le pusiste mucha luz roja a Superman, cosas así. Sí, de repente sí, sí les nace cambiando. Pero últimamente con las nuevas series que han salido, como que ya le bajaron un cojilón. Es, de repente, tú me imagino que no pensabas ser colorista, porque de repente, cuando eres chavito, de entrada no sabes cómo se hacen los cómics. No tienes idea de todo lo que es el proceso, el desarrollo del cómic. Y generalmente casi todos sueñan con ser el escritor, con ser el dibujante, con todo esto, ¿no? Sí, sí. ¿Tú querías ser, tú querías tener un lugar en la industria o de repente, fue así como un espacio? Bueno, fue, ya que estaba en la universidad, que empezaron a salir los cómics que son para adultos, ¿no? Dark Knight Returns, Watchmen. Cuando empezó a salir eso, me di cuenta que ya era una forma de, ah, no la cuento, será, ah, ¿no? Y, pues, eso fue cuando decidí tratar de meterme en esta carrera. Claro. Pero ya con una visión mucho más clara. Sí. Y de dibujante. Te digo, todos los pinteadores y coloristas quisimos ser dibujantes. Siempre, ¿no? Siempre, todos. Y el que dice que el mundo, niente. Sí. Pero, como cualquier otra carrera, unos somos mejores a otras, unas cosas que otras. Y yo siempre que enseñaba mis dibujos, mis tintas, mis colores, me daban, me criticaban el dibujo, las tintas, me decían cómo lo podía mejorar. Pero siempre les gustó mi color. Perfecto. Y algunas, digo, obviamente ya cuando llegas a la industria ya está revolucionando todo la computadora. Sí, cuando yo entré fue, inclusive fui el primer colorista que, que contrataron en OneFone y fue por la razón para empezar a colorear con la computadora. ¿Con qué empezaste a trabajar? Photoshop. Un Macintosh, creo que tenía un, ¿qué? De RAM. Ah, de haber tenido RAM. Y que era nada. Sí, no, no. Pero era Photoshop, dos puntos, ¿eh? Sí. Que es, hace, sí, ya. Hace un ratito. ¿No le dices fechas? No, porque ya no es esto. O sea, hace muchos años. Sí, claro. Sí, no, bueno, aquí, aquí en México yo empecé como colorista para una editora. ¿Por qué no me hacía el nombre? Porque, pues, ¿para qué? Este, pero empezábamos, trabajábamos con camisas de albañe, con colores, y ahí marcábamos, marcábamos los colores. Por supuesto, tú lo mandabas eso al impresor. Sí. Y ya, 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 hacía una interpretación de lo que todavía se ha hecho. Y cuando imprimían el cómic, era completamente ajeno a lo que todavía se ha hecho. Sí. Ustedes eran ganas de irlos a patear y decirles, oye, pues, a lo mejor quítale mi nombre y ya. Sí. Es mucho más fácil. Sí, todo, todo lo que coloreaba y enseñaba para ver si me contrataban era papel. Y tenía que ponerle los, cada color tenía su número especial, porque nada más había 257 colores y era lo único que podía usar. Y, fíjate, sobre todo, yo tenía 24 colores. O sea, lo que te daba en la caja es el mismo color y para el mismo color. Sí, y cuando me habló Che, me habló a invitarme a One Store, me dijo, oye, recibimos tus ejemplares, me gustaron mucho, pero ya no usamos los códigos para los colores. Tanto que tardé, aprendiendo cómo usarlo a cerrar, ya no se sabe. Pero creo que fue mejor, ¿no? No, mucho mejor, ¿no? Te digo, porque además, ahora tienes la facilidad de que no tienes una limitación en cuanto al uso de cualquier color. Exactamente. Y cualquier detalle, o sea, prácticamente era imposible en un cómic normal hacer un degradado o meterle sombras, tenías que hacer plastas, recortes y cosas que eran monstruosas. Eran monstruosas, era un trabajo, de veras, espantoso. Y de repente llega la computadora, ahí me toca trabajar con un cómic, pero aquí en México, ¿no? Este programa que era facilísimo y era muy simple. De acuerdo que muchas personas que ya trabajaban con Photoshop, de repente llegaban y me decían, oye, qué feo es su trabajo. ¡Ay, gracias! La diferencia es que yo estoy trabajando en una bicicleta y los otros señores están en un coche de carreras. O sea, hay unas pequeñas diferencias. Ya, afortunadamente, después pudimos empezar a trabajar con Photoshop y me siguieron diciendo que me trabajaba arriba. Bueno, esto es mi historia. No, bueno, yo me suicido, pero bueno. Este cambio, bueno, tú que inauguras, vamos a decirlo de alguna forma, este sentido, este sentido en el Wild Story. ¿Con qué te enfrentas? O sea, porque, por supuesto que dentro del proceso de desarrollo del cómic, el escritor pues tiene que empezar de cero, el dibujante tiene que empezar con una hoja en blanco, el pintador tiene que empezar a trabajar con el trabajo de otra persona, pero tiene que ir viendo dónde va a mejorar o a empeorar el trabajo, dependiendo de quién sea. Y de repente el colorista, el colorista, de repente, pues no solo vas a vestir el trabajo de todos ellos, sino vas a lograr agregarle un plus que es ese dramatismo con la iluminación, con la sombra. O sea, es un trabajo extraordinario. Y a veces, digo, de repente es como un metal, cuando ves el trabajo que haces y de repente piensas que ves la página en blanco y dices, ¡ah, sí, Superman, ahora sí es la Mujer Maravilla, así está el cielo! Pero cuando ves las nubes, cuando ves los rayos de luz, cuando ves el brillo del escudo de la Mujer Maravilla o el fuego de los ojos de Superman, sí, dices, ¡guau!, o sea, como lo lograron. Sí, chicos, te mandan una portable que tiene a todos, pero a todos, ¿no? Es que gancho, ¿no? Lo que te parece es que no se vea como que se te cayeron las lunetas, ¿no? Porque es un tango, los colores que tienes que, todo tiene que caber y verse bien. ¿Te da miedo el cacho? Sí, por supuesto. Muchísimo, ¿no? Entonces Tom Smith es como un santo. Sí, bueno, yo estoy un nivel con Jim y Andy, pero George, Chris, está... Sí, Daniel. Sí, Daniel, ¿no? ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿qué sientes cuando te llega un cómic, algo, que tienes que empezar a trabajar? Y de repente te encuentras con estas páginas Que de repente a veces los personajes están platicando Están discutiendo, todo va muy bien Y de repente le das la vuelta a la hoja Y te encuentras con invasión de Apocalypse Están todos los paradigmas Y están todos los superhéroes Y todos están rompiendo ahí caras y brazos Y sabes que tienes que hacer Que se vean Bueno, la primera cosa es que sigo siendo Fanático de los cómics Entonces primero digo, wow Y luego digo, shhh Cuando me pega que lo tengo Que colorear yo es cuando Se convierte En trabajo Claro De repente el placer así del fan Se seca y te desaparece Cuando te dices, ah, ese sí lo va a colorear ¿Qué es lo que haces primero? Cuando estás Al de cualquier página ¿Qué es lo que haces primero? Bueno, primero que siempre leo el idioma Para Y lo leo sin ver las páginas Porque Cuando lo hago así como que me Me inspira más Lo veo En mi mente Con Ciertos colores Y cuando llegan las páginas Hay unas que ya las En mi cabeza ya las veo Ya las veo coloreadas Y hay otras que llegan muy diferentes De lo que yo pensaba Y eso es lo que me gusta Claro Que la interpretación del dibujante Fue totalmente diferente De lo que yo vi en mi mente Y me causa que tenga que cambiar De lo que había hecho Sí, claro Sí, bueno Son páginas Por aquí Y entonces De repente llega la página Tú la tienes Abierta En tu Que me lo paguen Sí Bueno, tú Es que Mi voz no es muy agradable Pero bueno Tú ya tienes Tú ya tienes La página abierta Y empiezas a trabajar ¿Qué es lo que haces primero También con los cuales En los cuales No, primero Bueno Reyecto Con Colores ¿Cuál es? Soy Soy yo Soy yo 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 Primero Y es más Tengo ayudantes Que Lo que ellos hacen Es Seleccionan Todas las partes De los diferentes personajes Los edificios Las calles Los cielos Y le ponen Mucho un color Sin sombra Sin nada Y eso Me ahorra Como una hora Por página Claro Y luego ya me lo mandan Y Yo soy Las sombras Las nubes Todo lo especial Pero Normalmente Me voy De Depende Normalmente Empiezo Del Del primer panel De la primera página Del fondo Hacia 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 Frente Y me Hacia abajo Me voy hacia abajo Cuando Tengo que acelerar Mi producción Abro todos los fondos Y luego Todos los personajes Hay veces Que hasta me he hecho Cuatro páginas De fondos Luego cuatro páginas De personajes Luego cuatro páginas De efectos Claro Si es muy curioso Porque bueno Finalmente todos Yo creo que llegamos Al mismo estilo Y proceso Sobre el desarrollo Siempre es lo ideal Y si alguno de ustedes Algún día quiere desarrollar Esta parte del color Siempre es mejor Empezar de atrás Hacia adelante Y tratar de mantener La secuencia Lo más posible Porque de repente La gran diferencia No sé cuánto tiempo Te dan para Trabajar una Una revista Depende De Dos semanas A una semana Tres Claro Pero generalmente Digamos Tu tiempo ideal Bueno Como una semana Como una semana Veintidós páginas Veinte Veinte páginas Bueno nosotros Aquí trabajamos 80 páginas diarias Entonces si siguen pensando Que el trabajo era feo Bueno Tiene sus atenuantes Entonces había que Realizar 80 páginas diarias Y evidentemente A nosotros ya nos llegaba El trabajo Con Nunca nos daban el guión Por supuesto Nos daban la historieta terminada Y teníamos que leerlas Y bueno Éramos nueve coloristas Por lo menos Nos aventábamos Ocho páginas cada uno Pero había que hacer Tres o cuatro revistas diarias Entonces Lo que hacíamos Es que cada quien Llegaban la marcha de revistas Y cada quien leía una Y hacía una guía De color rápido Así de por escrito El color de cabello De los personajes De tu ojo Etcétera Porque todo el mundo Iba trabajando La misma Y cada uno iba a tener Cinco O seis Diez páginas Dependiendo Entonces teníamos que tener Esa guía de color Personaje fulano Tiene los ojos azules El cabello rubio Blablabla Y trae vestido Está vestido de este color Etcétera Entonces era Era impresionante De repente Porque tenía compañeros Que empezaron a destacar Como coloristas Extraordinarios Y entonces Tú empezaste a ver la revista Y de repente Veías así Unas páginas planas Del que llegó tarde Y no quería trabajar Y así Se aventó todo Al fregadazo Y el otro Que se aventó Unas páginas Extraordinarias Con todas las sombras De vidas posibles Y entonces Aquello era Una verdad Un verdad Un burrito De colores Pero si Si era Esta parte del tiempo Es impresionante Porque imagínate Imagínate el caso Por ejemplo De Alex Que tiene que aventarse El trabajo Y 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 La parte tan pesada Que debe ser El mantener Un estatus En cuanto al color Y la calidad ¿Quién te regaña? ¿Quién te retacha? ¿Es el editor directamente? No Los editores normalmente Me mandan Sus comentarios Son acerca de Si me El traje está diferente Este personaje Ya lo habíamos establecido En otro cuento En café En cosas así Normalmente Bueno Cuando Trabajo con Jim Él Sí me manda Comentarios Depende del cuento Depende de la página Puede ser de Algo tan simple como Esa sombra está muy oscura O Cambio la sombra A que A que se vea más así O sea Es increíble Porque cada vez que Cada página Que coloreo de Jim Es una Es una Lección de arte Sí claro Sí Entonces Es bueno Lo malo es que Como está tan bien hecha Yo también tengo que producir Lo mejor que pueda Porque si no Todo el mundo va a salir ¿Alguna vez has tenido algún error? Que nadie haya notado Y que cuando te llega El dominio impreso Dices Ups Sí Pero bueno Grande, grande No De que se me olvida Colorear el pelo de alguien Y nada más sale Con Con Un color así Liso Pero Así Yo No le he puesto Pantalones Morados A Bacuantes Sí claro Es que Bueno También Yo creo que tiene que haber Mucho tiempo Las prisas El nervio Y el estrés Y todo lo que pasa En ese momento Pero a nosotros Nos llegó a pasar Muchas veces Que ante las prisas Porque ya sabes Llegaban con cuatro revistas Ya Son para otra De 80 páginas cada una Entonces Pones a tus coloristas A leerlas A sacar los colores Las mandas Imprimir Llegan Y empiezas a leer Una Estás leyendo Una secuencia oscura Ves el cielo oscuro Ves la luna Y de repente dices El sol Piñaba Y dices Oye mamás Incluye La revista Incluye Entenar que si es De día o de noche Sí Y por eso Me gusta leer El video Eso es lo Como yo uso Mucha luz ¿Cómo se dice? Luz natural Entonces si Están De noche Es un O sea Como que todos Están Bajo luz azul Claro Y si están En un subar Y no es Luz roja Como uso Tanto Así es mi estilo Tengo que saber Quién está A dónde Y a qué horas Está Porque si no Es un cambio Y se ha pasado Eso Que lo coloreo De noche Y me dicen Ah es que lo cambiamos A día Decidimos que iba a ser Como las dos de la mañana En un día de primavera Eso es cuando Cuando Eso es una Peor Es Corrección Que puedo Claro Porque además No es tan fácil Aunque parezca No es tan fácil Cambiar Todo el Tienes que hacerlo Mucha gente piensa Que abres Hue O algo por el destino Y ya dices Ay aquí no pasa Para acá Y aquí no pasa Para allá Y ya quedaría No No es tan simple ¿Qué te alimenta Artísticamente ¿Qué te alimenta? El arte Que recibo Soy Muy afortunado Que toca escoger Los proyectos Que trabajan Entonces A propósito Escojo Artistas Que tienen Destinos muy diferentes Entonces Jim Doug Jeff Jones Y ahorita Voy a empezar Con Eddie Barrows Todos son muy diferentes De uno al otro Entonces terminando uno Tengo que cambiar Mi estilo un poco Para que Que juegue bien Con el dibujante Que va acá Entonces Lo mismo Cuántas semanas Al mes Cambio de estilo Un poco Es Cambio de Del Tipo de Del aire Todo eso Influye mucho Como mi espíritu Claro ¿Y qué prefieres Cuando un personal Hay dibujantes Que trabajan Mucha sombra Hay dibujantes Que son Muy light Vamos a decir Que tienen poco Trabajo de sombra negra ¿Qué prefieres trabajar? Digo Me imagino Que para que eso Disfrute Tengo con él diferente Pero ¿Qué te gusta más En ese sentido? Es Depende de Qué libro Acabo de terminar Si acabo de terminar Un libro Por Jim Lee Quiero algo Que esté Más sencillo Con menos sombras George Pérez George Pérez Por ejemplo Sí Miguel Scott Pero Lo bueno es que Cuando llega El próximo Digo De Jim Estoy listo Para ir Para su trabajo Sí ¿Cómo ves la industria En general? O sea De repente Llama mucho la atención Que Hace 20 años Todavía Sería la mejor Si es como 20 años Había nichos sagrados En cuanto a dibujantes En pintadores Sabías que un Dibujante Estaba haciendo Dos o tres cómics Que Un pintador A lo mejor Trabajaba En un estudio Y tenía como Cuatro cómics O cinco cómics En donde firmaban Y de repente Ahorita nos encontramos Una industria Donde hay dibujantes Brasileños Españoles Italianos Franceses Borteamericanos Mexicanos Da suficiente trabajo Bueno Es bueno Porque ahora ya Se ve el talento De todo el mundo Antes Se hacía Muchos Era casi todo norteamericano Pero eso es lo bueno Romanos Que ya son tantos Que el trabajo Ya es más difícil De contar ¿Crees que te Para mucho tiempo? ¿O tendrá que haber De nuevo Este rollo De De empezar a hacer Pequenas cosas Independientes Para que esto Siga funcionando? Mientras estén Mientras tengan éxito Las películas De los superhéroes Yo digo que Los cuantos Seguirán ¿Me dice así? No 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 Llegó un punto Que los videojuegos No pudieran Haber acabado Con los cómics Pero fue cuando Empezaron a pegar Las películas Y eso fue Yo En mi opinión Es lo que Nos ha mantenido Como competencia Con los juegos Claro Pero Andar Pues es que A mí es impresionante Porque hay una cuestión La gente Y como dijo Al través La campaña De publicidad De Gandhi Nadie Incluido Los cómics De repente Hay muchas personas Que yo los veo Para las tiendas De cómics A buscar Qué ver Sí O sea De repente Llegan la gente ¡Wow! Esto está increíble Lo empiezan a ojear Y ¡guau! Se desbaratan Frente al cómic Y se lo llevan Pero no lo ven Lo ven O sea Gran parte Es por el trabajo De color Por la cuestión Artística Pero ya Mucha gente Quiere leer Todo lo quieren ver Muy interactivo Entonces de repente Sí Como que hace falta Salvar esa parte Recuperar a los lectores De repente Porque sí Ya la necesidad De estar prendido De algo interactivo De estar Jugando O simplemente Viendo A menguar un poco Toda la cuestión editorial En general No solo los cómics También los libros Entonces sí Sí es una cuestión Que pues hay que estar Procurando Si tienen hijos O algo así Pues compartir con ellos Un poquito El gusto No nada más Con el Wii Con el Xbox Y todas estas cosas Más bien también Participar en otras cosas Y hay algo Que ahorita acabas de decir Bueno que lo has dicho Varias veces Y que es algo Que me fascina Les dices cuentos En México Por décadas Fueron cuentos Y cuentitos Y de repente Se cantaban El mundo del cómics Y comentaron El cómics Y ya nadie Leía cuentitos Todo el mundo Leía cómics Y se volvió Y se volvió Como hasta el cristano Así de Yo no le cuentitos Yo le oculto Y se llena la boca Pero creo que Es una parte También Si no puede ir Es algo muy rico El poder decir Cuento Porque además Era algo Que leías En mis tiempos Por lo menos No lo tenías Como una cuestión Sagrada O sea tú leías Tu cuento Y a lo mejor Por ahí Lo dejabas aventado Y de repente Te acordabas Y los juntabas Y los metías Al clóset O en una casa Y ahora hay gente Que llega con guantes Y bolsita Y los guarda Y los mete En su cava especial Y todo el mundo Digo disfrútenlos Si a lo mejor Dentro de 100 años Van a ser valiosísimos Pero no les va a tocar a ustedes ¿No? Y sáquenlos de ahí Léanlos Disfrútenlos Léanlos Y eso es importantísimo Los libros O cómics Que más me gustan firmar Son los que llegan Todos desgarrados Y que los han leído Como 6, 7 veces Cada uno Y esos son los que yo sé Que lo compro Lo leí Lo vale Y luego cuando Cuando lo trajo A la convención Ah Ese Ah Sí, claro Por supuesto Porque además Es interesantísimo Porque ves Cuando una persona Digo Alguna vez En alguna otra Convención Desde hace muchos años Me tocó De repente Estar en un stand Y llegó un charito Y me dice Me pregunta por Garimaya Me pregunta por Jorge Reyes Me pregunta por Lobo Así empieza toda la lista De personajes Todas las preguntas Y digo que no hay nadie Que nada más estoy yo Y me dice ¿Y tú quién eres? Yo le digo Victor Fernández Y entonces Empecé a gritar Como lo ¡Acá está el campeón, tío! Entonces me traje Un campache De cómics De los supercampeones Y me dije Que de autografía De todos Eran No sé Los suyos Los de su primo Los de no sé quién Y entonces me dije En mi vida En mi vida Me había tocado Firmarle a alguien Algo Entonces era Yo estaba así como Yo vine a vender cómics O sea ¿Qué traje un campache Como tu primer vender? No No me consideraba En ese momento Aparte del proceso Como algo elemental O que alguien pudiera reconocer Que yo trabajaba en eso ¿No? Entonces De repente Cuando ves que llega Un charito emocionado Como dices tú Con sus cuentos leídos Que no los trae así En el baúl Con hielo Y este No te trajes especiales O saca guantes Y casi casi Lo saca con pinzas Así de Y fírmalo con esta pluma Así de Hay unos que hasta En la misma bolsa Le cortan Un cuadrito Y te dicen Fírmale a dentro Del cuadrito Para no tener que Sacarlos de la bolsa Ya Esa es la nueva Esa es la nueva Hemos creado Uno de sus seis Hemos creado Es que Es interesantísimo Ver al fan Como fan Y ver al fan Como profesional De repente Ves toda esa parte La parte del fan Padrísimo Que es Que admira tu trabajo Que disfruta Tu trabajo Yo creo que son De las mujeres fans Que puedes encontrar Ese fan Que busca tu trabajo Para encerrarlo Así como para Como para poseerlo Y dejarlo escondido Pues digo Tiene su validez Pero ¿Por qué no lo disfrutan? ¿No les ha pasado ¿No les ha pasado A ustedes que de repente Van Y encuentran unos chavos Comprando Figuras de acción Ah, ya no puedes decir Muñequitos Que ahora son figuras De acción Porque son Son juguetes No, son Action figures Son bonitos Son bonitos Que de repente Compran todos sus bonitos Compran la colección Completa Y la tienen adentro Y la tienen adentro Medían su estado Número uno De un millón de dólares Y cosas por el estilo Pero ahorita creo que Los dan a dos por cinco ¿No? Sí Esa idea de inversión Pues quién sabe Si siga funcionando En el presente Tú cuando Tú fuiste fan Sí ¿Qué era lo que buscabas En un artista Cuando Cuando leías O buscabas Un poder Determinando Mis favoritos Desde que leíamos A John Byrne Y Fantastic Four Por supuesto Neil Adams Y Batman Yeah Romita Jr. Y Iron Man Bueno, mi hermano y yo Comprábamos Vivíamos en Sonora Cerca de 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 Tucson, Arizona Entonces Nos ahorrábamos el dinero Y nos íbamos Los fines de semana Y comprábamos Un modo De cada uno Y eso En eso nos gastamos en dinero Entonces Pero costaban 75 centavos Sí Costaban 75 centavos Yo recuerdo los contos así Mike Seck En Capitán América Walt Simonson Thor Entonces Son Ellos son los que Cuando Decidí Trabajar En Comics Que No por lo que estaba viendo Ahora Por los recuerdos De esos artistas En esos libros Son como 6, 7 diferentes artistas Que Son la razón por la que yo soy Yo estoy trabajando Trabajando Sí, claro No por lo que estaba viendo Bueno Pero Dos Son la razón por lo que Este Perdón El ¿Cuál es el artista? Digo, aparte de Jimmy El artista con el que te gustaría Trabajar, colorear Que todavía no has coloreado Alguien te dijera Me falta Me falta Sobre Desafortunadamente Joe Tubert es uno de ellos Que siempre quise Y en el poder Pero bueno ¿Con los hijos Se has coloreado ¿Con Andy? Y Adam También Una página De Justice League Número cero Justice League of America Cada uno de ellos Es una página Entonces Con los dos hermanos Pero con Andy He trabajado mucho Es Un increíble Talento Una Persona Increíble Con Por ejemplo En hace un momento Estabas comentando Que Tú escogías Los artistas Con el que te vas a trabajar En realidad Es ese proceso Tú Llegas Con Jimmy Aprovechando La relación Que hay con él Y la posición Que tienen De ese cómics Entonces Oye Jimmy A mí me gustaría Trabajar con Eli Barro Me gustaría Trabajar con Yenri A ensinar Me gustaría Trabajar con Ivan Reis O Entonces A ver Alex Tú vas Está este título Nos gustaría Que tú Lo invitaras O este Creemos que va Más hacia tu estilo De colorero O a tu estilo General Normalmente No 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 lo involucro En eso Jimmy y yo Tenemos una Relación De amigos Y de profesionales Y Separada Separada Y más bien Y como él es ahora Tiene un puesto Tan alto En DC Comics No me gusta Abusar De nuestra Amistad Dentro de eso Pero Normalmente Un editor Me habla Y me dice Oye Tenemos este libro Con este artista Este 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 Me parece Y Depende De quien es Mis preguntas Son Bueno Cuando salen Y más bien Es Que semana Del mes Cada uno Tiene Si Ya tengo Uno que Tengo que tener La primera En la tercera Semana Del mes Busco Los juegos Y Si me gusta Esa La La pregunta Que sigue Si no No me Me interesa Mucho Hago la La pregunta Y espero Que me digan Que es Cari Una La Que es Donde ya Tengo Trabajo La otra También Que para Que también Sucede El artista O el dibujante Me busca O el Escritor Oye Queremos En este Libro Va a empezar Al mes Este año Que te parece Y si Si es Algo Que no va a empezar Dentro de unos De unos meses Lo veo Como Un cambio Claro Si Le digo Si Si Lo hacemos Y le aviso Al editor Oye Tal vez Me voy a Cambiar A esto Y ya Termina Mi Durón De Libro Dentro De todo Esto Ha habido Algún Ya me Me Te 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 Trabajar Que es Más Importante Para ti El estilo Terce Del dibujante Como tal O Que tanto Influya En el pintador Sobre Él Pocas veces Me Me molesta El pintador Sobre el dibujante Normalmente Es el Dibujante El que Me atrae Si he visto Que hay pintadores Que destruyen El trabajo Del dibujante Desafortunadamente Y Y yo Cuando Empiezo Por Volgar Me Desespera Me Me da Lástima Pero No 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 Si Pero Si te da Con ese Coraje Que Quisiste Pero Normalmente Son Las parejas Que hay Habitada Hay Muchos Dibujantes Y Pintalos Que llaman que es un paquete y eso es lo que se ha visto mucho más recientemente cada dibujante se embarca con un buen tintador y ya si, como en el caso de Jim Lee y Scott Williams si, si creo que no he visto a Jim con otro dibujante en mucho tiempo con otro tintador bueno, en la Liga de la Justicia número 12 fueron 7 ah, bueno, si si, pero bueno y de esos 7, 3 se veían muy bien nosotros 4 no tanto bueno, y lo bueno es que lo comparas con Rascar Williams y 9 de 10 veces vas a perder si, por supuesto ¿hay algún título que hayan dicho gracias algún título o gracias ya no quiero trabajar por no cuestiones personales sino porque el estilo o porque no te convence o por a lo mejor si es muy engorroso y sabes que no quita el edad fútbol de rojo o a lo mejor tú lo estabas imaginando de día pero yo lo quiero anaranjado si, hay un dibujante que ambos queremos trabajar juntos por años y no pudimos por fin tuvimos un proyecto y vamos a acabar juntos y hicimos dos cuentos juntos y no pegó no 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 luego otro día que es más fácil para ti trabajar en títulos por ejemplo ahorita que va a estar Jim Lee en el manuscrito que es un solo personaje de ponerlo de una manera no es tal que se importa nada más o por ejemplo vas con el barro si está si no hay cojo adentario que es un equipo que te es más fácil o que no no más fácil por la cuestión de la tecnología sino más fácil por las condiciones de tiempo que te gusta más el reto de un solo personaje para meterle más tiempo más producción o la diversidad que por lo cual te hay tan solo de rojo río es un primario asunto pero que es lo que te gusta más bueno el reto más grande es un libro de equipos Heimdance o Justice League porque son tantos todos traen poderes todos están peleando al mismo tiempo entonces se convierte en sopa y es es difícil pero me gusta ese reto también me encanta por ejemplo Linterna Verde es por lo normal un personaje pero me gusta todos los efectos especiales que se tiene que usar para ese libro todo el reto de que el verde va a estar lo que quieras o no es verde sí es más hice uno libro de Linterna Verde verde antes de Blackest Night y dije como gustaría que hubiera más colores y después de Blackest Night estoy muy a gusto con solo pero hay otros libros como una mujer maravilla que es ella sola es difícil de colorearla ella tiene tantos colores y texturas dentro de su personaje su traje que es difícil y también tiene mucha piel que es la cosa más difícil de concretamente de colorear de dibujar porque como humanos vemos bien todo el día y si no la coloreas dibujas bien todo el mundo va a saber aparte de que siempre se me hagan los pantalones sí yo quería los pantalones creo que soy el único hombre que dijo quiero los pantalones de la mujer ¿los quieres? ¿o quieres que los traigan puestos? que se los dejen hay una cuestión que realmente es importante la tardanza en la producción o sea hemos ya estos últimos años no se ha visto tanto pero hubo tiempo que tanto Marvel como DC no se pone pero de repente ah el cómic que iba a salir la noche de semana se lo traza tres meses y posiblemente no salga pero generalmente ese trabajo ya está empezando ese trabajo ya está apalabrado ese trabajo ya ¿te ha pasado a ti alguna vez que te hayas tenido que dejar un trabajo porque el dibujante no trajo porque el pintador se lanzó o porque se canceló antes de salir bueno ha habido proyectos que terminan porque se abandona Wildcats la serie que salga Boom hace que ya son seis años no más o menos salió uno y una portada creo que fue cuando Frank Miller dijo que quería escribir un libro de Batman y quería que se abandona no por esa razón pero y nadie más lo quiso escribir o dibujar me ha tocado bueno me ha tocado que entrego las páginas a la última hora porque me las entregaron a la última hora y me hablan y me dicen no salió el libro va a salir tarde eso sí me ha tocado y es gancho porque me maté por tres noches o me maté por tres días sin dormir y me entregas y aquí aquí no y no sí no en vano no y y también me ha tocado que entrego el libro a tiempo y se tardan tanto en mandar correcciones que a la última hora estoy todavía lineando con ese libro que es más constante para ti como colorista eso eso es lo que más te frustra como colorista o hay algo en particular que digas amo mi profesión pero esto me desespera no creo que lo lo que más me desespera es quizá para mí es a veces me tengo bueno había un punto que yo podía colorear tantas páginas por día era rapidísimo y eso no bueno mi velocidad ha bajado con mi edad no digas que es por la edad mejor que por la calidad y aparte es que me gusta más me gusta tardarme un poco más con las páginas que sea porque estoy trabajando ya con más artistas que tienen nombre más más conocido entonces no me gusta tener que colorearla rápido sin pensar y a veces y a veces me confío nada más del trabajo que puedo hacer por día y cuando no 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 puedo alcanzar el número de páginas que he pensado puede ser me desespero con mi mismo claro sí me enojo con mi mismo sabiendo que podía ver pero yo creo que bueno también influye muchísimo que estás que estás coloreando no es lo mismo que estés coloreando una secuencia de besos en las nubes con la mujer la David y Superman a que estés coloreando una invasión de Apocalypse digo por supuesto hay cosas que son si no vamos a decir que más sencillas pero sí por lo menos un poquito más menos pesadas ¿no? es diferente lo que lo que me gusta de los libros que tengo todos son muy diferentes no solo en el estilo pero en el tipo de historia que se está que se está generalizando que se está generando ¿y cómo ves el universo el nuevo universo de DC? o sea tú que fuiste fan de 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 todos los universos porque bueno ya ni siquiera sabes cómo es el rey ¿no? ¿cómo ves que le ves a los dos 50 años? mira yo dejé de leer cuentos cómics hace años cuentos cuentos porque me perdí cinco y lo de esos cinco me perdí otros cinco me atrasé tanto que no quería leer 125 Batman para actuar cuando lanzaron los nuevos 52 empecé a leer cómics hasta leí todos los números uno de los 52 porque me me gustó mucho me atraía mucho poder seguir la historia ¿no? poder empezar de nuevo sin tener que sí que leer un de 60 años empezaba con ese uno y ese uno pues con lo que yo ya sabía en el personaje me iba a ayudar mucho pero no tenía que saber toda la historia de eso y yo creo que desde mi punto de vista y me pueden patear pero no hoy por favor mañana fue una movida muy muy hábil de repente deshacerse de todo el equipaje que tienen todos esos personajes porque incluso los más nuevos tienen ya 5 o 6 o 7 años de producirse y de repente todos sabemos lo mismo de cada uno de esos personajes de repente todos sabemos que Flash es la real que Superman es Kanell que la Ken que etc pero ya no tenemos que estar ah es que Superman se murió pero regresó pero se volvió a morir pero ahí está y la mujer maravilla o sea de repente todos estamos en la misma ignorancia y de repente eso como que como que facilito las cosas si hay mucha gente que se ha quejado de por qué están diferentes que por qué bla 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 pero eso ayuda muchísimo porque si tú eres nuevo en este campo o quieres empezar a leer cómics que es raro que alguien de repente llegue y diga quiero leer cómics y salga pero no lo entiendes se han dado casos de repente llegan y te digan ah sí claro mira llévate este es buenísimo porque tienes que comprar 600 para entender si entonces gracias y demás y te compras un videojuego o cualquier otra cosa y de esta forma todos llegamos con la misma cara de Juan al nuevo universo y sí de repente ya no tienes que estar confundiendo de cuántas tierras hay ya sabes que por lo menos hay dos de entrada y ya puedes llevártela más tranquilo y llegó un punto que no sabemos cuántas tierras y el superman que se movió era de Juan y los tres son todos malos verdad es una confusión y llegó un punto que no había nada más había uno pero son cuatro y lo uno no es uno lo son un millón y eso es lo que lo bueno de eso me gustó mucho que introducieron Earth 2 la segunda tierra que es uno de los libros que yo estoy coloreando es el arte de Nicola con Trevor Sky es fenomenal de veras si no han leído tierra 2 digo a mí no me pagan el DC para hacer publicidad pero no me canso de recomendarles tierra 2 es una de las confusiones que a mi gusto es uno de los mejores que está escandalizando me mato coloreándolo cada vez que lo tengo porque le pone tanto a cada página de nada pero es de esos trabajos que me mato pero el siguiente día es un orgullo de haber hecho este trabajo es extraordinario si te vas a quedar con un JT Ray ahora que hacen los números ¿cómo lo definí? si coloreé acabo de terminar entregué el 8 hace dos semanas y en el 7 coloreé parte del 7 hice el 8 entero y el 8 estoy coloreando el 9 y ya es Nicola otra vez ¿cómo ves la diferencia entre Nicola y y creo que y el 8 tendré que combinar los dos para ser uno de Nicola del detalle que le meten pero eso es lo que me gustó mucho de Jotter es sencillo pero es con con lo que pone todo lo que necesita esa página yo digo es mucho más difícil ser un dibujante sencillo que uno de mucho detalle si de repente te hablara de DC y te dijeran vamos a rehacer la colección de Crisis en las Tierras Infinitas en sí así que completo es de mis favoritas de Creciendo leyendo de chicos de George Perez no estaría bien la misma portada de Dierras pero que lo haría darnos sí es más cuando volvieron a cuando sacaron la nueva edición de Crisis la recolorearon y yo estuve diciendo que la que me corté estuve dice dice y lo único que me cuando lo que pasa es que estaba lo hicieron cuando estaba saliendo All Star Batman Robin y Blackest Night al mismo tiempo ¿Tú era la de la versión absoluta? sí sí entonces te gustan los rengos en Bacapodoro o sea me encanta ver una página en blanco y sería una oportunidad de trabajar con George Perez de mis ídolos en una historia que para mí fue muy muy importante sí 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 se va más a tu pregunta ¿quién quieres trabajar? que no has trabajado y George es uno de ellos afortunadamente me tocó trabajar con Walter Finance en Mike no sé si no sé si dibuja no estaría si dibuja todavía pero creo que no le dan chamba esta parte pesada digo hay dibujantes extraordinarios de los 80 por ejemplo que los vas reencontrando en Facebook y ves que el chavo se está produciendo y que no tienen trabajo dentro de las grandes editoriales o sea finalmente que es un poquito como está desaparecido si no haces algo dentro de una gran editorial y lo padre de mañana es que yo leí Batman con Norm Braveheart por años ahorita me gustaría decir a la gran chiquísimo colorear a Norm Braveheart que mañana no mañana cuando te colore güey yo no dibujé yo colorear a Norm Braveheart antes que tú ya jajajaja 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 bien mal pero el roi si te hablar alguien como Rob Lifford para por lo largo espérate Rob hay muchas historias de Rob que es una persona bueno no de la mejor persona que uno quiere conocer pero conmigo siempre ha sido muy profesional siempre me ha buscado una me ha tratado muy bien no sé si Rob me hablara yo leería que sí pero no eso no me refiero a Rob por él sino por el estilo dibujo por la forma sería como por la amistad si no el día de mañana va a ser algo extraordinario porque precisamente yo me hice fan yo no era me gustaba Batman pero para mí no era uno de los personajes interesantes porque finalmente era era siempre el baticinturón los salvaban siempre había algo que que era algo de la nada igual que los cuatro fantásticos después de cuatro números estaba rompiendo la cabeza a Galactus retweech en cuanto a una forma de ajá sí yo tenía algo guardado en el clóset así entonces así es un poquito el baticinturón después de una cortis espantosa lo que se acuerda que trae algo y paz pero realmente lo que hizo que yo empezara a querer a Batman como personaje fueron a la gran y no a través de la corrida que tuvieron en Batman fue algo que dije oye si el personaje es bastante guapo o sea ¿por qué no me gustaba? no y yo creo que tiene mucho que ver esa parte también entonces mañana vamos a tener que estar de nuevo juntos pero además con Norm para poder ver eso que a veces va a ser algo extraordinario una 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 yo creo que es la última ¿verdad? ok bueno para hacer con la gente para el público tú no sé si recuerdas que salieron series que eran como El Only World Dish o como ciertos en donde anunciaban una famosa guarda y un parer de cual cual en que hay muchos que también te ponen mucho efecto sobre basándose sobre morados ¿cuál es tu opinión acerca de esto? en particular sobre todo los verdes extras lo especial que fue la tinta especial se me hace muy raro que en el resto del universo nada más hay una linterna verde por cada no es mi planeta es 6 pero en la tierra hay 5 así de mal estamos pero además lo peor del caso oye ¿no te parece extraño que lo peor del caso es que ninguno está en la tierra? sí todos se van todos se van no los dejan pero me gustó muchísimo Black Snake cuando se empezaron a introducir las diferentes internas de todos los colores me gustó muchísimo fue una batalla me perdí ¿verdad? sí porque estaban 7000 internas con los anillos prendidos los uso entonces fue muy difícil ese trabajo pero de esos que son también mucho orgullo en haberlo hecho y me gustó mucho esa idea y bueno señores y señores ¿tienen alguna pregunta para ellos? no 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 bueno bueno aunque es el trabajador normalmente con DC puro DC ¿algún personaje de Marvel que también se llamó alguien con el de Marvel que me gustaría colorear? sí me encanta Daredevil me gustaría mucho colorear ese libro y de los X-Men Colossus siempre fue mi favorito me gustaría o sea solo porque estoy con DC no significa que no me gustan los personajes de Marvel me encanta porque también los leía de chico pero Daredevil Thor y X-Men sería de los que le gustaría polorear bueno comprendo que debe ser tanto el estrés de trabajar en una semana o en tres días como nos dices al colorear las páginas pero yo quería preguntarte si también se utilizan técnicas tradicionales para colorear ya no tanto como antes con Hush una de las cosas de las decisiones que hice acerca del proceso es que pinté los fondos en acuarela entonces escanear cada página y lo like volví a imprimir blanco y negro y pinté los fondos en acuarela los burgué escanear y lo ya coloreaban los personajes digitalmente porque ese verano salió la película de Dillon Stage cuando Disney regresó al proceso tradicional y los fondos de la película estaban tan preciosos que me inspiraron entonces fui con Chemin y dije oye habíamos platicado hoy tenemos que hacer la ciudad gótica un personaje que tenga sentimiento y pintura y por eso me inspiro a hacerlo acuarela creo que es la última vez que he usado algo así y lo que me ayuda es que Photoshop se ha convertido en un programa tan tan versatil que parece que estás pintando con acuarela o con olio o lo que sea entonces dejamos de hacerlo porque lo podemos imitar por ello muchas gracias alguien más bueno yo te quería preguntar si te gustaría colorear de la manera en que lo hizo y no me acuerdo como se llama y se llama el que es sobre el lápiz directamente ¿o lo has hecho? lo he hecho a veces y inclusive lo he hecho con Jim normalmente cuando yo uso ese proceso lo hago más como pintura que coloreo entonces uso los lápices como parte del proceso de pintar entonces me tardo más entonces no lo he hecho tan bien pero sí lo he hecho me gustaría tal vez hacer un libro o una historia limitada con ese proceso gracias ¿tú coloreas todos los balcrums de todas las series de todas las que están veniendo ahorita? no ahorita no estoy corriendo ningún balcrum ¿no? ¿estás con Justice League y con Roberto? no acabamos de salir de Justice League James Caen y yo estoy ahorita coloreando la interna verde Earth Plus Before Watchmen y estoy pasando Teen Titans bueno no sé si sepas esto no sé porque no tiene nada que ver con Polonia pero ¿cuál fue por qué fue la decisión que decidí de sacar como 1200 cómics acerca de Batman cuando pues o sea podían por ejemplo en el Static Shock solo sacaron cuatro números y fue cancelada o sea porque cuando el Más se ve o Batman cuando pues ya es bueno y podían echarle menos a otro cómic porque normalmente las decisiones se basan en que tanto se vende el cuento si Static Shock no se vendía suficiente para poder pagar al dibujante al pintador al escritor al colorista se cancela el libro porque se pierde dinero a veces hasta lo dejan pasar de mano que siga saliendo con las esperanzas de que pegue pero por ejemplo Static Shock no pego tanto Batman sacan cinco o seis porque los cinco o seis se venden muchísimo entonces es es un negocio gracias ¿a quién más? Lobo sin bajaderitos de hecho va a sonar totalmente no sé pero yo tengo la gran duda vamos mucha gente nos sale con que el COVID no es noveno arte que no es arte etc yo voy a ir ahora al revés eso influencias que tengas hablando de plástica clásica del museo no sé yo veo tu obra y digo wow está increíble este Lebrun se iría a las palmas ¿no? Muka este con todo lo que se esforzó no llegaba a algo así tus influencias así de caballete de museo de las artes plásticas originales así de de Egipto mi artista favorito de todos los tiempos es Miguel siempre me gustó mucho su trabajo inclusive sus pinturas llenas de color y el color vibran siempre quiso siempre se enojaba cuando decían que era el pintor que siempre fue el sculptor pero sus pinturas eran increíbles Leonardo da Vinci y Muka Lime Deckard son todas influencias que mi estilo de color que uso para color se basa en eso y diferentes coloristas que yo o leía o conozco o me ayudaron a llegar a donde estoy bueno tengo yo un par de preguntas la primera es que no es muy obligado soy psicólogo entonces muchas veces hablas de la psicología del color y muchas explicaciones sobre los colores de Superman de que te hablas de que rojo azul amarillo pues eso es una significa convivencia con la gente significa esta parte de lo que tratas de proyectar con el personaje porque muchas veces aparte de que solamente sean instrumentos como de liberación o de entretenimiento pues a veces se le dan connotaciones más filosóficas entonces quisiera saber la primera pregunta si hay esa parte si tú crees que si se plasma con cierta intención el color del personaje de acuerdo a este tipo de conceptos o básicamente mejor es un de de los los que interpretan yo creo yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo en el diseño en el en la en la moda por eso es como cambian los trajes que se veían en los 60's todo era un color chillante todos los personajes tenían anaranjado y café y verde y en los 90's todo era todo era sí morado y ahora lo que se está usando más es los colores son más normales o sea el azul que usa Superman es un azul casi marino ya no es el azul que azul cielo que era el de Argentina es porque no 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 destaca tanto como que se ve más o más usando el traje y pertenece o queda bien en la vida real ya no lo están tratando de como sacando las caricaturas se ve bien el azul brillante el rojo pero en películas donde se ve dado que es real nadie saldría volando en esos colores entonces lo cambian por eso lo quieren hacer que se vea más que 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 quepa bien en el mundo actual bueno y la segunda pregunta sería pues estoy metido mucho en el rollo del costum y todo eso no seguro que son bien y muchas veces se habla acerca de cómo debe de ser un personaje no pues que no le entiendo a superman porque superman no es así y a lo mejor cuando te hablas acerca de colores es eso o sea muchas veces tú dices yo me baso en hacer un superman de tal dibujante donde no tiene la piel blanca como ahí está que a Ario y toda esta parte ¿no? de rojo azul o sea muchas veces yo lo que quisiera saber es que desde la cultura americana o sea DC Comics ha manejado como una política no publicada en donde te dicen entonces que los personajes deben de ser así ¿no? o sea yo quiero que te quiero estás poniendo una piel que parece filipino y superman no puede ser y que haya pues esta como esta manera de influenciar en la cultura del cómic con las características físicas de los si hubo un tipo que casi creo que ya está cambiando que nos piden que pongamos más más latinos americanos afroamericanos dentro no solamente de los héroes pero cuando están enseñando un panel con mucha gente nos piden que conformemos a diferentes de todo de todo de supercisera pero si hubo un tiempo que todos los superhéroes tenían los ojos azules entonces si tenías los ojos cafés eran mal si tuve que pelear para que me dejaran ponerle ojos verdes a tu vela en Batman Hush y les dije es que todos tienen azules ¿por qué no pueden tener verdes? y me dijeron bueno se los voy a poner verdes en Hush pero si vas a seguir coloreando ¿cuánto después de Hush tienen que cambiar los azules? ¿acá tenemos otra? ¿trabajaría con Ramos? siempre no es la misma estaría a trabajar con Ramos gracias ¿alguien más? ¿alguien más? ¿no? ah que finosos hombres mierda abrimos todos se nos van a encontrar más accesibles ni por otro lado más dispersos no pudimos ser por amor de Dios ¿cómo se me vio el cambio que antes era más importante el pintador que el colorista actualmente ya en los cómics es más importante el color que las tintas es una de las batallas que sigo que tengo que seguir peleando ahorita en diferentes compañías los pintadores bueno el escritor el dibujante y el pintador siempre salen en la portada cuando salió mi nombre en la portada con All Star Batman Robin fue la primera vez que un colorista el nombre de un colorista salió en la portada de un puento normal y fue porque Frank Miller y Jim Lee pidieron que mi nombre saliera con ellos antes de eso Lynn Barley fue la primera que salió con su nombre y fue porque Frank Miller dijo mi esposa va a salir en la portada conmigo entonces es una batalla que seguimos peleando porque regalías se disparan a los escritores dibujantes y tintadores y a los coloristas todavía es una pelea que ya estamos muy cerca de ganar entonces me agradece oír que tú pienses que somos más importantes que tinteadores pero en los ojos de las compañías todavía no somos los dibujantes los artistas todos nos dicen que ellos piensan que somos tan importantes como el tinteador especialmente ya que todo es digital y que Photoshop lo usamos como pintura le podemos podemos arruinar o hacer una página increíble depende de lo que hagamos si ¿quieres oján? ¿ya estás satisfecho? pregunto tampoco ¿nadie ya? ¿nadie? ¿sí? bien nos dice aquí un montón de muestras de todo tu trabajo y yo quisiera saber ¿hay algún trabajo en particular que sea tu trabajo ideal y que más te haya gustado? mi favorito que de todos los tiempos Hush Aerosmith Carlos Bacheco Blackest Night y Justice League ¿cuál es el que se llama? sí y las portadas de 52 desde el trabajo ahorita y otra cosa dices que leíste leíste un vistazo a todos los títulos nuevos de los nuevos 52 ¿has continuado leyendo alguno de estos títulos? aparte los sí sigo leyendo la liga de la justicia desde que nos salimos nos sigo leyendo leo Tintin Batman aquí sí me manda una caja de cómics es uno de cada uno de los cómics para leer pero me lo mandan como dos semanas tarde entonces Batman es el único cómico que yo como porque no me puedo esperar todavía entonces Grave Capul es increíble y Scott Snyder es la historia de los 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 es increíble entonces él va a escribir hermanos tío estoy todos emocionadísimos y es que no puedes dejar un poquito afuera el fan nunca sí también compro cómics cómica con sus cuentas yo compro mi cuenta yo quisiera plantearte para que otra compañía te gustaría trabajar por ejemplo estás en el universo que creo Michael Turner que en persona me gusta mucho me gustaría verte ahí también o qué posibilidad hay de que tú entres a otra compañía o colorees para Isma o te gustaría Marvel de seguro me gustaría Dark Horse Hellboy me encanta pero Dave Stewart es él es el look de Hellboy pero me encantaría me ha tocado colorear Mike McNally en un sketch que es una convención que me trajo la persona y la pintá se la llevó a Mike y no le gustó y la dibujó más y me la trajo y le pinté más y en un día le consiguió una pintura de Mike y nada conmigo una pared inmoral oye esa obra ¿dónde se consigue? ¿dónde se puede ver? sí es un cuate en una convención nada más es una colección privada no se puede ver en internet no de tus colegas coloristas ¿a quién admiras? ¿de quién te gusta mucho su trabajo? de los actuales y también del pasado Joe Chiro Joe Chiro me enseñó más de color en cuatro meses de los cuatro años que tuve de universidad Lynn Barley desde mis héroes Adrian Roy y Mark Chiro de los actuales Laura Martin Jeremy Cox Justin Ponser y Edu que está coloreando el no es Francisco que está coloreando Batman bastante mucho ¿te inventarías la legión de superhéroes? sí o no te gusta sabes que soy de los pocos que no me gusta bueno ya los coloreé en el libro de Icons de Jim Lee hubo una historia de seis u ocho páginas de los legionarios que lo dedicó Jim Lee con Scam entonces los coloreé las portadas alternativas hicimos unas portadas alternativas y me gustaban pero no sé si tendría que ser el dibujante ideal claro ¿has pensado alguna vez si te gustaría por ejemplo de los megaclásicos por ejemplo no sé colorear un Jack Kirby de los Cuatro Fantásticos un Steve Ditko en Spider-Man tal vez un Wally Wood en Entertainment o John Govita en Spider-Man o John Govita en Spider-Man me gustaría muchísimo Kirby lo que sea de él y me tocó colorear una portada de él en una de las colecciones de Showcase de Challengers of the Unknown que dibujó ese fue maravilloso palomitas que tengo que colorear algo de él claro ahora yo creo que ya bueno no sé cómo estamos en tiempo estamos bien todo tranquilo o sea ya vamos a seguir aquí hasta hasta que nos vayan a pagar la luz tú como te sientes ¿cómo? un mouse es la cosa más no sé cómo no sé cómo lo hacían lo he tratado últimamente y es tan difícil un amigo yo sigo colgando con mouse un amigo dice que es colorista también dice la diferencia de colorear con tableta al colorear con mouse es la diferencia de dibujar con un lápiz o pegarle el lápiz a un gato y tratar de colorear con un gato o con un taladrón si es un poquito difícil de repente ay nosotros estamos protegidos nosotros nos dejamos nuestra suerte con un gato